¿Qué le decía yo? Que nos íbamos a poner la franquita, ¿verdad? Que ustedes iban a tener un gobernador que iba a estar en la calle. El menos tiempo que estoy en la oficina. Estamos en este puente generando una respuesta gracias al gobierno del hermano presidente Nicolás Maduro, la gobernación de portuguesa y, por supuesto, la alcaldía de Turén. Este es una zona altamente productiva de portuguesa.